La Universidad de Antioquia tiene actualmente abiertas las inscripciones a los programas que oferta tanto en la sede central como en las diferentes sedes y seccionales. La sede del Alma Mater en Sonson está ofertando tres programas de forma presencial y cinco virtuales. A partir del 21 de febrero hasta el 5 de abril, los pagos de derecho de admisión son hasta el 8 de abril, para Medellín es 81.500 pesos, para regiones es 23.500 pesos. Entonces para nuestra sede Sonson tenemos tres programas presenciales, licenciatura en educación física, licenciatura en literatura y lengua castellana y gestión en ecología y turismo. Estos son todos programas profesionales, las dos licenciaturas son de 10 semestres y la gestión en ecología y turismo es de 8 semestres. También tenemos entonces unos programas virtuales que son las ingenierías de ambiental, de sistemas, de telecomunicaciones e industrial y la tecnología de insumos agropecuarios. Las ingenierías entonces son de 10 semestres que son 80-20, 80% virtual, 20% presencial. Se deben dirigir a una de las sedes seccionales a realizar los exámenes parciales y finales y también siempre van a tener una sede de apoyo para algunos encuentros que tengan con sus profesores. El examen de admisión se puede presentar en la sede Sonson, tanto para quienes aspiren a estudiar en el municipio como en Medellín. Así mismo, este año venimos entonces con dos programas completamente virtuales, Creación Digital de la Facultad de Artes. Es un programa netamente virtual enfocado para a nivel nacional, local e internacional. muy interesante para todas esas personas que estén creando contenidos digitales, cortometrajes, producciones y demás. Asimismo, el español como segunda lengua, como lengua extranjera, que es para todas esas personas apasionadas por el español, pero que quieran entonces darle de pronto la opción a todos esos extranjeros que ahora nos visitan, a que se formen muy bien en la lengua española. Y entonces es un programa completamente virtual, que tiene entonces soporte con la plataforma UDEA Arroba. Además de esta oferta académica, también la UDEA Sede Sonson tiene inscripciones a diferentes cursos y semilleros, dirigidos a toda la población. En este momento tenemos en oferta los semilleros de inglés, matemáticas, álgebra y trigonometría, karate do, tecondo, danza, teclado y armonía musical. La idea es invitar a toda la comunidad para que se inscriba, realmente es un proceso formativo que busca que las personas lleguen a la sede, que se apropien de este espacio y que fortalezcan habilidades. Estamos en un proceso de ampliación de inscripciones, van hasta el 8 de marzo y esperamos que la gente acuda y que se inscriba a participar de cada uno de estos. Los semilleros y los cursos oscilan entre 80 mil y 120 mil pesos para las personas que son externas, para los egresados de la Universidad de Antioquia tienen un valor diferente y para los estudiantes de la universidad es totalmente gratis. Pueden inscribir a partir de los 11 años, la idea es que los padres de familia conozcan la información, se acerquen a la sede, conozcan los procesos e inscriban a sus hijos cuando son menores de edad. Quien desea obtener mayor información se puede acercar a la sede de la UDA en el municipio, ubicado en el Centro Recreacional La Pinera.